¿Qué es la figura de San José? Todo el bombardeo contra el patriarcalismo, etc. siempre acaba en la negación de la paternidad, la paternidad de Dios y la paternidad de aquello que representa a Dios o de aquellos que son elegidos para representar esa paternidad de Dios. Uno de ellos es José. Y por eso, no en vano, el Papa Francisco ha escrito la Patriz Corde y ahora en todos los miércoles en las audiencias está hablando de San José. En un intento de rescatar esta figura tan importante para la comprensión de nuestra cultura y para la comprensión de nuestra fe. Imposible entenderlo sin la figura de José. Por eso voy a partir de una cita del número 7 de la Patriz Corde que nos sitúa en quién es José. Dice así el Papa Francisco. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Pues esto que nos sirva de introducción, porque también hay otra cosa que pasa en nuestros tiempos, aparte de esta lucha titánica contra la paternidad y la masculinidad, o contra la figura del padre en la familia. Y es que estamos hipersaturados de palabrería. Ñoña, infantil, mucha palabrería. Saturados. Hablamos de todo, opinamos de todo, pensamos sobre todo. El único crédito que tiene la palabra es que nosotros lo pensemos o lo digamos. La de los demás no tiene ningún crédito. La palabra está devaluada, no tiene un valor de comunicación real. Es un juego. Pues en este mundo hipersaturado de palabras, San José solo calla. Es una figura silenciosa. No dice nada. Y esto es muy importante. ¿Por qué calla? ¿Cuál es su función? ¿Qué hay detrás escondido en este silencio que es tan importante, tan vehemente, dice tantas cosas, es tan locuaz, que tiene toda una teología detrás? Y que ahora estamos intentando desarrollar. Pues vamos a ver si con unas cuantas notas podemos ahondar en la figura de José. La primera de ellas, que tiene que ver con este icono, es que es un hombre justo. En el mundo hebreo, el justo, el sadik, hay 36 sadiks que reconoce la escritura como precedentes o preparadores del advenimiento del Mesías. Y José el último, ¿no? Para nosotros. ¿Qué significa que es el justo que ha sido elegido para preparar el advenimiento del Mesías? Justo no significa, como nosotros entendemos, aquella persona que busca la equidad o la justicia. No. Justo significa que se ajusta a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para un judío, como para nosotros, es que seamos felices. Y sin embargo a este hombre le toca afrontar una voluntad de Dios áspera, difícil, hostil, imposible, imposible. Porque un judío, un sadik, que tenga que aceptar, que públicamente se reconozca que aquella persona con la que ha de desposarse es una adúltera, en el fondo, porque tiene un hijo que no es suyo, es fundamental para entender a San José que esta tentación es insoportable. Y por eso en ese cuadro vemos a Satanás que está ahí pintado con ese ropaje, con un bastón que está seco, está hablándole. La tentación para todo hombre es siempre algo que te trata de seducir al inconsciente, trata de ir al encuentro de tus dudas para hablarte mal de Dios. Y hacerte sospechar de que Dios, si existe, es un Dios malvado. ¿Por qué tiene que pasar por esta circunstancia? ¿Por qué no rechazar esta circunstancia? Y por eso está pensativo en la duda sometido a esta tentación. Le dice que esa mujer no es virgen. Por eso a San José se le representa con un bastón como el que tiene el demonio delante mostrándoselo, que no es capaz de engendrar vida, pero cuando lo sostiene San José florece. Significa que ha dado la vida de una matriz virgen. En esa tentación, José, ¿qué es lo que tiene en mente? Que los planes de Dios son maquiavélicos, son oscuros, son extraños, son sufrimiento, son algo que no es fácil de entender. Por eso yo voy a tener de fondo siempre que José no es un personaje de hace dos mil años que ahora traemos a colación porque es una moda o porque viene a refrendar un poco este combate que existe contra la familia, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la fe. Sino que José es un paradigma universal, totalmente sincrónico para toda época y que nos toca a nosotros. Y no solo si somos padres o varones. Es una figura que de alguna forma se difumina en cualquier fórmula en la que nosotros somos tentados de rechazar la bondad de Dios. Esta es la tentación en la que está sometido José. Pero para que nazca el Mesías, ¿por qué resulta que hay que pasar por ahí? Por la tentación. Porque las ofertas que se nos hacen a nosotros de salvación son muy variadas. Nosotros somos muy inteligentes, tenemos muchos proyectos, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y desde luego es un escándalo que la bondad de Dios pase por un sufrimiento tan atroz como el que supone ser un justo judío que tiene que aceptar desposarse con una mujer adúltera y reconocer a un hijo que no es suyo. De hecho, además cuentan los evangelios apócrifos que María también de alguna manera es tentada. La costumbre judía para probar si una mujer era adúltera o no era adúltera era que se le hacían beber aguas amargas, aguas que estaban contaminadas y que provocaban vómitos en el embarazo a la mujer embarazada si este hijo era fruto de un adulterio. Y a María le hacen beber las aguas amargas y desde luego no vomita. O sea, ese punto es importantísimo. Es apócrifo, pero es muy interesante. Porque lo que está diciendo es que para todo hombre, cuando Dios acontece en nuestra vida, acontece siempre tocando nuestra libertad, pero sin usurparla. Podemos aceptar o no aceptar. Podemos aceptar que ese hijo, aunque no es mío, tenga una misión con él o rechazarlo. O podemos aceptarlo o no aceptarlo como María, como aquello que es para ella la misión para la que Dios le ha creado. Por eso, ¿qué nos dicen los iconos? Y siempre recurrimos a los iconos porque una imagen vale más que mil palabras. Y los iconos todos tienen un estereotipo. Es muy interesante esto. Supongo que luego lo comentará el padre con un icono de Rubnik, pero esto es lo que pasa. Cuando un icono te presenta una imagen, te está diciendo mil cosas que no te dicen solo las palabras. Pero hay que saber leerlo. Hay que ser educado en la imagen. Y María en los iconos en los que aparece, en los que hay, por ejemplo, a la entrada de Belén, a la entrada de la natividad en Belén, siempre está mirando para otro lado. No mira al niño. Y el niño está amortajado. Supongo que de eso hablará el padre luego, yo voy a dejarlo ahí a María aparcada a un lado. Pero el significado es muy profundo. Porque cuando pintan a José, pasa algo parecido. José tampoco mira al niño de manera paternal, con una mirada tierna o lo que sea, aunque la paternidad incluye la ternura. Toda la ternura de Dios de la que habla el Antiguo Testamento es espectacular. No habla de un Dios justiciero tantas veces como habla de un Dios tierno. José mira para otro lado. ¿A dónde mira José? Mira a la mesa del carpintero, porque todo judío tiene la obligación de enseñar a su hijo un oficio. Y no olvidemos que la vida pública de Jesucristo empieza a los 30 años, luego este hombre a los 30 años sabía manejar un cepillo de carpintero. Y la otra es esa mirada perdida, silenciosa, como aquiescente, diciendo, tengo un encargo, tengo una misión, pero no me puedo apegar a ella. Como buen justo, como buen sadiq, con toda seguridad, tiene detrás también el pasaje de Abraham. Y sabe, como buen judío sabe, que el hijo no es algo que él posea, o algo que se le ha otorgado a él como un regalo, pero que tiene que poseerlo, neurotizarse con él. Si viene a ser un hijo, un ídolo, algo que yo tengo que adorar, preservar, proteger, usar en mi beneficio, llegará Dios y te lo reclamará, porque el hijo es un regalo. Por eso José cumple la ley judía. Y la ley judía hace que a los ocho días haya que circuncidarle, haya que ir al templo a hacer un ritual que se llama pidión jabén, que es pagar un rescate al sacerdote para liberarlo del oficio sacerdotal y poder usufructuarlo, es decir, tener un hijo del que yo soy solo administrador, pero el hijo es de Dios. Eso es muy importante para nuestra relación con los hijos, que somos tantas veces neuróticos y obsesivos y paternalistas y no sabemos educarlos ni corregirlos, saber que tú tienes una función administrativa, porque el hijo es de Dios, es el que lo da y el que lo quita. José también cumple con la ley cuando aparece otro pasaje en el que tampoco habla, pero dice tantas cosas, ¿no? Estábamos nerviosos, hijo mío, ¿dónde estabas? Pues tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer, que era el ritual de la bar misba, que todo niño judío a los doce o catorce años tiene que hacer, es presentarse ante los doctores en su yesiva, en su escuela, en este caso en el templo, y discutir sobre la ley. Eso que hace que es discutir sobre la ley es algo que le ha tenido que enseñar José. José, el justo, se supone que el oficio que le entrega de carpintero va unido al oficio de ser del pueblo elegido, pertenecer al pueblo elegido. Y para eso, ¿qué ha tenido que enseñarle? Ha tenido que enseñarle el Shema, entregarle los tefilines, que son las filacterias, que son dos cajitas que llevan dentro escrito el Deuteronomio 6, con unas tiras de cuero de cordero lechal que representan toda una figura que tiene que ver con Isaac y el cordero que le sustituye y que en nuestra tradición cristiana acaba en el cordero del Apocalipsis. Ese animal manso y humilde que es sacrificado, que es referente o figura, tipo de Cristo, etc. Se lo ponen rodeando al brazo, luego en la frente, aquí en el antebrazo, en la frente, y le rodea todo el cuerpo y sale desde el dedo corazón. Esos tefilines que le entrega José a su hijo, como buen judío, se los tiene que enseñar a poner, se los tiene que traducir qué significan y los tiene que interiorizar, porque todos los días rezará con el hijo cuando se levante y cuando se acueste, cuando se vaya de viaje y cuando vuelva de viaje. Y esa oración que rezan todos los judíos, donde estén, en cualquier lugar del mundo, se llama el Shema, dice así, Lo más importante para el judío es la escucha, y escucha, o baudire viene de escucha a Dios cuya voluntad tienes que obedecer, como yo, padre tuyo, obedezco la voluntad de Dios. Shema es tan importante que esa trilítera, esa palabra, aparece 1159 veces en la Torá, en el Pentateuco. Es el verbo por excelencia de la relación del hombre con Dios, aprender a escuchar. Pero no a escuchar intelectualmente, sino a aprender a escuchar a Dios en la historia. Primera cosa. Segunda, ¿y qué es lo que le dicen? Que el Señor es único y todo lo demás son ídolos. O sea, que la única verdad es que Dios es Dios, Dios es es, Dios es, ¿qué quiere decir? Yo soy, dice a Moisés, el que actuará en la historia, el que estaré siempre contigo. No temas nada, no temas nada, es lo que le dice también el ángel a José, y es lo que Moisés recibe también. No temas nada, no temas nada, aparece 365 veces en la escritura. Para que cada uno de los días cuando te levantes, te digas a ti mismo, no temas nada, Dios es. No tengas miedo, Dios es. No tengas miedo de que te apedreen, de que te consideren un pobre idiota que acepta una adúltera, o un hijo que no es suyo. No temas nada, sé hombre fuerte y valiente, no temas nada. Esa paternidad de Dios reflejada en esta paternidad de Abraham y esta paternidad de José, hace que la educación de su hijo se culmine de forma perfecta. ¿A qué le enseña José a su hijo? A amar a Dios, que es lo que dice el Shema, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Estas tres fórmulas expresan lo que son los tres verbos más importantes de toda la tradición teológica cristiana. La inteligencia, la voluntad, la emoción, las fuerzas activas. Todo el ser del hombre se resume en la voluntad, en la inteligencia y en la afectividad. Eso es lo que tiene que enseñar y eso cómo se realiza. Porque las enseñanzas judías son siempre prácticas, no son teóricas, son concretas. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente? Pues esa es la palabra que tendrá siempre detrás de él, Jesucristo, en cada parábola, en cada acción, en cada discurso. Siempre esta trilogía. No me voy a detener en ello porque eso sería hablar de Jesucristo, solo quiero hablar de José. Pero ¿se puede resumir en aquello que sucede en el Evangelio cuando Cristo dice todo se ha cumplido? Sí. ¿Qué es lo que se ha cumplido? ¿Un asesinato atroz? ¿Qué es lo que se ha cumplido? ¿Una voluntad masoquista de un dios sádico? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Se ha cumplido el Shema. ¿Por qué? Porque a nadie se le crucificaba poniendo una corona de espinas. A nadie se le crucificaba y se le clavaba una lanza en el corazón y se lo partía por la mitad. ¿Por qué han tenido que hacer ese gesto que ni siquiera eran conscientes los romanos de lo que estaban haciendo? Para que se cumpliese la Escritura. Porque todas las Escrituras hablan de mí. Las citas del Evangelio que se remiten al Antiguo Testamento son infinitas. Y en el Apocalipsis hay más de 850. Jesucristo se sabía la Torá de memoria. Absolutamente. Como todo niño judío. Y cuando está pensando en el cumplimiento, está pensando en lo que 30 años lleva rezando con su padre cuando se pone el talit de la oración. Que lo llevaba puesto siempre. Y las filacterias. Y dice, hay un pasaje del Evangelio que una mujer le quiere tocar las filacterias. Le quiere tocar el talit. Porque Cristo reza el Shema. Y porque ha interiorizado esto. Y luego resulta que casualmente la historia lo cumple. Le coronan de espinas. Ama a Dios con toda su inteligencia. La razón le dice, ¿para qué tienes que morir en esta cruz atroz? Ama a Dios con todas sus fuerzas porque le clavan las piernas y las manos, que son la expresión de la fortaleza humana. Y ama a Dios con todas sus emociones y su afectividad, con todo su corazón. Porque le han partido el corazón. La educación de José culmina perfectamente en Jesucristo. Ha sido un éxito como padre. Ya me gustaría a mí que ese éxito tuviera yo. Pero esa es la educación consumada. San José, en otras ocasiones, aparece... Bueno, esto que voy a decir tiene que ver con algo más. Es una especie de teología de los tiempos litúrgicos en los que estamos. ¿Por qué hablamos de esto en Navidad después del Adviento? Porque hay tres actitudes que están en José que decía el Papa en su texto. Una actitud es la actitud de espera. Otra es la actitud del vivir entregándose, donándose. Y la otra es la de la confianza. Justo esto es lo que representa el silencio de José. Este sadique, este justo. Confía en que la voluntad de Dios es buena para él, aunque sea atroz y un escándalo. Aprende a esperar. Por eso mira siempre al infinito, en la mirada perdida. Sabe que lo que le depara el futuro de ese hijo es que se cumplirá en él lo que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Y él es el nuevo Israel, el elegido. Por lo tanto tiene una mirada de futuro. Pero que apunta a que este cáliz de la natividad que va a beber Cristo no es un cáliz monstruoso. Sino un cáliz pospascual. El Adviento es una actitud, no es solamente un tiempo litúrgico. La Navidad es una actitud, no es simplemente un tiempo litúrgico. La Navidad no es poner un Belén de cartón piedra y un muñequito de barro. La Navidad viene a nosotros para encarnarse en cada generación, en cada familia, en cada situación. José acoge esto porque sabe que es el paradigma de todas las generaciones y de todas las familias del universo. En las que el padre tendrá que aprender a callar y a rezar por sus hijos y a enseñar a rezar a sus hijos y esperar, expectante, que Dios actúe en la historia de sus hijos. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos cuando los hemos educado tan mal? Les hemos enseñado a conservar la vida, a reservarse, a vivir para sí mismos, a vivir encerrados en su propio egocentrismo, en su narcisismo. Cuando lo que nos hace felices es vivir donándonos, vivir entregándonos, vivir para el otro, vivir en una actitud de entrega. Esta es la esencia de todo el Evangelio. Es lo que hace María cuando mira para otro lado y dice, este niño no es mío, es para vosotros, no me pertenece. Yo lo he tenido para cumplir la voluntad de Dios porque quiere Dios que este niño nazca para mostraros una cosa. Vivir entregándose. Eso es lo que hace que una mujer pueda entregar a su hijo y decir que no le pertenece. ¿Cómo se cumple esta Navidad esto en nosotros? Como en cada generación se cumple, en esta generación se ha cumplido en Monte Alto. Una madre ha entregado a su hija, ha dicho a la hija, nos veremos en el cielo, y ha ido a consolar a la madre que ha matado a su hija atropellándola con el coche, consolándola profundamente. No te sientas culpable. Este hijo ha cumplido una misión, tenía una misión en la vida. Ya la ha cumplido, se ha hecho la Navidad en nuestra vida. Ese es el paradigma de María. Luego el Belén no es una cuestión estética. Como decía Pavel Florensky, hay una diferencia entre culto y devoción. La devoción es que hagamos cosas como poner el Belén, que celebremos la Navidad con toda la parafernalia infantil en la que nos vamos concerniendo poco a poco, creyendo que esto se reduce a comprar en el corte inglés o ir a Chanel a comprar la colonia adecuada para la persona que queremos. Pero eso es la devoción, que es la representación estética de una ausencia. Decía Florensky, la adoración, el culto, es la encarnación en ti de esa historia paradigmática que aparece en el lugar de la historia apropiado para que todos los que vienen después entiendan que tienen que ser como. ¿Y eso qué significa? Adoración no es una representación de una ausencia, sino la presencia. Y eso es lo que los judíos llaman el tzícaron. Y nosotros en la Eucaristía, cuando decimos, haced esto en memorial mío, estamos haciendo una cosa que los judíos llaman tzícaron o tzícaron con zeta. Que significa que ellos no hacen ritos vacíos o representaciones folclóricas de una cosa, sino que cuando lo hacen, acontece, se hace actual, se hace presencia. Esto que ha pasado en Monte Alto es aquello que nos dice a nosotros a dónde tenemos que mirar, porque ese es el destino de nuestra hipotética fe. Por eso la figura de José para nosotros es emblemática, es un empujón, un mirar, un saber a dónde mirar. ¿Y a dónde mira José? Pues ya está profetizando, como María, que este hijo que hoy nace en un pesebre va a morir en la cruz. Lo sabe José, lo sabe todo hombre, lo sabe toda madre, que cuando tiene al hijo sabe que al cortarle el cordón umbilical lo ha entregado para morir. Que sus días empiezan a descontarse. Pero lo que hay detrás de la esperanza, y es vivir en esperanza, decía vivir en entrega, vivir en confianza y vivir en esperanza. Lo que hay en esperanza es que eso no es la última palabra de Dios para el hombre, la muerte. Por eso, atención, el pesebre siempre es en los iconos representado con una tabla de madera. El leño, y leño es una palabra técnica en griego, xilón, que se refiere a las aguas de Mará que son endulzadas cuando son amargas, cuando a Moisés le dice, tira un leño y se edultificará el agua. O cuando le dice, estas serpientes que pican y matan a los israelitas, clávalas en un leño, una serpiente muerta, y el que la mire alzando los ojos se salvará. Ahora, ¿qué estaba profetizando? La cruz de Cristo. Por eso los santos padres griegos no dirán cruz, cruz, estauros, o cruz en latín, sino que dicen xilón, leño. Y por eso al niño se lo representa en pañales que no son pañales, sino una mortaja. ¿Está anunciando la muerte? De cruz. Sí. ¿Está anunciando Monte Alto? Sí. ¿Está anunciando que tus hijos morirán? Sí. Pero nuestra muerte es un acontecimiento previo al acontecimiento definitivo, que es lo que sella el sentido de la historia. Porque José no ama sin sentido, María no ama sin sentido, sino que tienen incoado en lo profundo de su corazón el cumplimiento de una profecía que se les ha garantizado. ¿Cuál? Que ese niño resucitará. Ha vencido la muerte. Y la victoria sobre la muerte es lo definitivamente importante. En la representación del Belén se dice que reconocerán a ese niño, ¿quién? El mulo y el buey, profecía de Isaías. Los hombres no lo reconocerán. Todos estamos escandalizados del sufrimiento y de la cruz. No soportamos la precariedad de la historia. Lo que anuncia la resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte. Por eso Belén es una fiesta. Por eso la Navidad es una fiesta. Por eso aunque haya de alguna manera esta especie de manifestación de la muerte con estas profecías que hablan de ella, a lo que apuntan es a la vida pospascual. A lo que la Iglesia Primitiva, y por eso San Francisco inaugura el tema del Belén, reconoce una festividad donde el nacimiento está anunciando un nuevo nacimiento. Por eso Cristo le dirá a Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Pero cómo? ¿Tengo que volver a la matriz siendo ya viejo? Sí. Por eso el bautismo recordará las aguas lustrales de la mujer embarazada que rompe aguas. Por eso toda la iconología está en lo simbólico, queriendo representar lo real. Y no se puede entender absolutamente nada de lo que nos pasa a nosotros en la historia si no alguien nos ayuda a traducir lo simbólico. Entonces esto es la iconología, esto es el Evangelio, esto es lo que nos enseña esta Navidad. Y quiero terminar simplemente diciendo una cosa. solamente esto, que ese pesebre que está recogiendo al niño, donde comen todos los animales, donde babean los animales, que representa nuestro pecado, nuestra pobreza y nuestra precariedad, no es un obstáculo, no es el óbice para nuestra conversión o para nuestro disfrutar de la resurrección de Cristo. Nuestros pecados a Dios no le escandalizan. Nos ama como somos. No nos pone cortapisas. Te tienes que comportar así para cumplir la misión a la que te he llamado. La misión a la que llama a José el Shadik, el justo, es simplemente reconocer la acción de Dios en la historia. Nuestra santidad no depende del cumplimiento de nuestros ideales de perfección, sino de la aceptación de la voluntad de Dios. Nuestros ideales son absolutamente paranoicos. Es una autogratificación que nos hacemos a nosotros mismos, una autodivinización, un autoengaño. La verdadera esencia de nuestra elección es que algún día podamos cumplir la misión a la que hemos sido llamados. Y puede ser que esa mujer de Monte Alto sea una pecadora y una pobre mujer y haya tantas veces gritado, y haya tantas veces puesto histérica, pero ha llegado el momento en el cual se le ha presentado la inspiración del Espíritu Santo de que era el momento y ha cumplido la misión. Esto es a lo que estamos llamados. ¿Por qué tenemos esta garantía absoluta de que esto es así? Pues porque ese sepulcro, ese pesebre que se quedó vacío en la medida en que Cristo creció, educado por San José en el Shema, que representa un sepulcro vacío en todos los iconos, ese sepulcro está vacío. No se ha quedado un cuerpo ahí que se ha corrompido para siempre, sino un cuerpo que ha sido resucitado para siempre. Esta es nuestra esperanza, la que nos permite la entrega, la que nos permite que esta Navidad podamos acoger a Cristo no como una figura del Belén, sino como una persona concreta que llama a nuestra puerta. Ese hijo díscolo, ese hijo orgulloso, esa mujer que en su libertad nos hiere, ese vecino increíblemente insoportable, ese compañero que nos fastidia, esa desesperanza que tenemos cuando nos presentan el COVID como futuro inmediato, o la enfermedad, o la vejez, o que nuestra vida deja de tener sentido porque vemos cómo nos deterioramos, eso es entrar en la Navidad, eso es entrar en la verdad, eso es entrar en la historia, pero sabiendo que esa representación no es de una ausencia, sino de una presencia, que Cristo se quiere meter en nuestra vida para hacernos capaces de disfrutar de su reino. Porque hay una cosa muy importante, y de verdad que termino con esto, porque lo que quiero es escuchar al Padre. Hay una mala traducción, me hubiera gustado hacer muchas más cosas sobre cosas de traducciones y tal, pero solo una. Cuando Jesucristo ante Pilatos traducen mi reino no es de este mundo, eso es una mala traducción. Todos los exegetas que están dándole vueltas a este tema dicen que no es una buena traducción, porque no está diciendo eso, como si fuera el reino de Dios, ese reino marxista, donde el marxismo cifra todo en la crítica contra la religión, opio del pueblo, fantasía del más allá, no, eso sería si el reino no fuera de este mundo, no, mi reino no procede de este mundo, pero es de este mundo. Que no proceda de este mundo significa que viene de otro lado, porque es divino, que se ha encarnado, porque es humano, pero su reino pretende reinar aquí, pero ¿cuál es el reino? Y aquí el Papa Francisco viene de nuestra ayuda, porque ese reino es el de un rey cuyo reino, cuyo ejercicio del poder consiste en servir, en ser el último, en hacer, asumir el papel del siervo, aceptar no ser para ser, qué paradoja, pero esto es lo que realmente sucede, cuando tú aceptas no ser para que otro sea, sucede que tú también eres, reinas, donde el mundo tiene miedo, tiene pánico, a la violencia, al futuro, al perder el trabajo, a la enfermedad, el reino que es de este mundo, pero que no procede de este mundo, te dice, no temas, 365 veces en la escritura, no temas, porque Dios existe, Dios es, yo soy el que soy, el que va a actuar, espéralo, y te enseñará la pedagogía de Dios, que es aquello a lo que Benedicto XVI nos llamaba con la pedagogía del deseo, no se educará a discernir entre el bien y el mal, como dirán los profetas, ese niño sabrá distinguir el bien del mal, aprenderemos a discernir, a poder ayudar, a poder escuchar, a poder cambiar la historia, a ser protagonistas de la historia, a reinar, pero es un reino del último, el reino del que no es, el reino del que deja a otros que sean, el reino del que se entrega, el reino del que decide renunciar a su hija para hacer sentir inocente a la asesina, el reino del consuelo, del oprimido, el reino de la paz, el reino de Cristo, en esta Navidad. He terminado. Cambiamos la imagen, por favor. Gracias Ángel, buenas noches a todos, los que estáis aquí, que estáis llegando, los que ya más de 100 que están conectados en su casa. Bien. Aquí está mucho de lo que ha dicho Ángel, lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar un poco. Lo primero que os invito es a mirar a ese niño, esto es un mosaico en una iglesia del padre Marco Rupnik que representa la natividad, el niño que nace, la Navidad. Entonces, el niño que nadie mira, como decía Ángel, mirar aquí, está envuelto en una mortaja, ciertamente, no son pañales de niño, pero no está puesto en un pesebre, está puesto en una altar, en una piedra de sacrificio. Es el horizonte y el futuro de ese niño y piedra de sacrificio significa la cruz, piedra de sacrificio significa altar, significa eucaristía. y ya, habría que callarnos y decir, es lo único que faltaba decir. Entonces, hay en esta imagen una potencia impresionante de ese niño que al final de toda su vida no solo dará la vida por nosotros, morirá y resucitará, sino se quedará en el corazón de la iglesia en la Eucaristía. Y ahí está toda esta especie de gran parábola de la vida de Cristo hasta el día de hoy. Y ahí se quedará en la Eucaristía hasta que termine el tiempo cuando ya no habrá sacramentos. Eso es lo primero. Y luego, la mortaja. Si os fijáis, María y José no están dentro de la cueva porque la oscuridad que hay detrás de ellos no es una cueva, es un abismo. Es como en los iconos se representa el abismo del pecado, el abismo de la nada, el abismo del no Dios. Y si os fijáis, pues el niño está puesto contra ese fondo. Entonces, la muerte del niño, el sacrificio del niño, obviamente cuando sea mayor, pero sin Navidad no hay todo eso, es la luz que va a iluminar la oscuridad de la historia. La luz que va a iluminar cualquier sufrimiento, que va a perdonar cualquier pecado. Por eso decía Ángel, Dios no se asusta ni se escandalice de ningún pecado porque ya pagó por todos, ya los asumió todos en su corazón y para eso se hizo hombre. Entonces, lo primero es poner la atención en el niño que es el centro de la Navidad y ese niño como nos es representado ahora. Sin Navidad no hay vida de Cristo en la Tierra, no hay pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Tierra en donde su reino sucede y sin Navidad que vamos y sin Cristo, sin ese Cristo real que vamos a celebrar esta Navidad. Turrones además van a ser aforos reducidos, ¿no? Así es que tal. Entonces, primero poner esto en nuestra atención, fijar en la pupila del alma esta imagen porque tiene muchísimo que decir. Entonces, vamos subiendo un poquito y comparemos las tres aureolas. La aureola de José y la de María ya sabéis que en los iconos es explicar lo elemental de los iconos. El dorado es la divinidad y un hombre o una mujer que tiene una aureola es porque ha sido divinizado. Los santos, los santos que ya son santos en los iconos salen con esa aureola dorada, ya están en el cielo y aquí José y María la tienen a medias porque van camino de eso, porque no son santos todavía, porque están cumpliendo como pueden la voluntad de Dios, están haciéndose santos, entendiendo por santidad no una perfección moral del que no peca, del que no hace nada malo, sino santidad es el que, como ha explicado Ángel, el que cumple la voluntad de Dios todo lo que puede. En cambio, el niño tiene la aureola completa, no solo es dorada toda, sino las manos de la Virgen le tapan un tercer cuadro rojo, que es la santidad de Dios, la tiene él, pero es un Dios trino y en otros mosaicos donde se ve la santidad que diga la aureola total de Cristo, siempre se ve con esos tres puntos rojos, bueno, no son puntos, pero es porque es un Dios trino, es la santidad del Dios verdadero del Dios que revela, entonces, mirar comparando las tres aureolas y hay todo un mensaje, ¿para qué viene el niño que tiene toda la divinidad en su humanidad? Pues para que sus padres siguiendo al niño, acompañando al niño, educando al niño, asumiendo esa vocación de padres, como decía Ángel, de administradores del niño, porque la propiedad es de Dios, el creador es Dios, asumiendo eso, los niños, que digan los padres, irán llenándose, irán asumiendo, irán contagiándose de la santidad del niño, y repito, santidad no es la perfección moral, la santidad es el cumplir la voluntad de Dios lo mejor que uno puede en este momento, tal como está la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, comparar las tres aureolas tiene un mensaje también, para eso es la Navidad, para eso se hace Dios hombre, para transformarnos, para transformar tus penas, tus dolores, tus inquietudes, tus necesidades, tus ilusiones, la ilusión de que tu familia salga bien, de que tus hijos salgan bien, de que tu vida salga bien, eso que quisiéramos poder darnos a nosotros mismos, pero no podemos darnoslo a nosotros mismos, solo Dios nos lo puede dar y para eso se ha hecho hombre, para caminar con nosotros y no solo se ha hecho hombre, se ha hecho Eucaristía y la Eucaristía como bien vemos en esta imagen, no es un lugar placentero para Cristo, la Eucaristía no es un lugar cómodo, es más bien una cruz continuada, es más bien un desierto porque Dios se manifiesta en el desierto y muchas veces el pobre de Cristo en la Eucaristía está solo en un desierto pero ahí está Dios ofreciéndose 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 a cada uno de nosotros para nuestra Aureola que seguramente tiene bastante menos dorado que estas pero nuestra Aureola cada vez tenga una teselita más de Dios en nuestra vida para eso está Cristo en la Eucaristía para eso nace para eso se encarna para eso funda la Iglesia para eso le deja a la Iglesia el tesoro de la Eucaristía para que en torno a ese hogar en torno a ese fuego de Eucarístico pues por mucho que la Iglesia tenga muchas cosas que purificar todavía y mucha santidad también a la Aureola de la Iglesia le faltan muchas teselas doradas pero tiene la de Cristo y Cristo sostiene y Cristo no se escandaliza de la Iglesia y Cristo la sostiene y sigue dándose al mundo a través de la Iglesia entonces ya solo eso ese centro del icono o del mosaico es un mensaje muy hermoso para esta Navidad que nos habla de todo esto que ha comentado Ángel después como hoy hay que terminar con José porque es el gran foco de nuestra reflexión vamos a la Virgen en este icono y subrayamos dos cosas de siempre la Virgen tiene un vestido azul y un manto rojo y así la representa la antigüedad siempre el vestido azul es la humanidad del María es una mujer que tiene ese vestido pero el rojo es el color de la divinidad no en la eternidad sino de la divinidad manifestada aquí en la tierra porque el rojo es el color más vivo el color del fuego y en el fuego está Dios presente en la historia entonces María mujer normal ha sido revestida de una misión divina y cuando se representen los iconos a Cristo adulto no niño se le representa al revés un vestido un vestido rojo porque es Dios y una túnica o un manto azul porque es un Dios que ha asumido la humanidad aquí es una humanidad que ha asumido una misión nada menos que divina porque es darle a Dios al mundo en ese niño por tanto hay ahí una un mensaje solo en eso después las manos de la madre están tocando al niño porque están están entregando el niño al mundo como nos ha explicado Ángel pero a quien está mirando María a José en este icono qué le está diciendo María a José qué está pensando pues lo que cualquier madre con su niño en brazos y su marido ahí al lado oye esto es mucho nuestra vocación es enorme es tremenda es preciosa es una gran responsabilidad es una gran tarea es un gran desafío y yo sola no puedo te necesito entonces en esa mirada de María a José hay toda una lección de todo lo que está pasando por el corazón de la Virgen en estos nueve meses han pasado lo que la gran duda de José que habrá sido un gran sufrimiento para María esa duda de José tal como nos lo ha explicado Ángel y por tanto ya la fe de María en Dios que puso ese niño en su seno pero también en el hombre que le dio para que la acompañara en su marido la fe de María ha crecido porque ahí está José perseverando donde tiene que estar en silencio pero ahí está entonces qué busca María un apoyo menos mal que no estoy sola no sé con qué palabras decirlo pero creo que lo comprendemos y quisiera leer para hablar del sentimiento y de la fe de la Virgen en Dios y en José unas palabras de alguien muy querido en esta universidad sabéis que cuando Jean Paul Sartre estaba preso en un campo de concentración en Francia en la ocupación alemana en la ocupación alemana pidieron los franceses presos había sacerdotes presos permiso para hacer un auto de Navidad ya estaban ahí y los alemanes les dieron permiso y como Sartre ya tenía fama de buen escritor le pidieron nada menos que a Sartre el gran ateo si podía escribir un auto de Navidad que se llama Barillona esto los supongo que lo sabéis todos y Sartre hablando con los curas del campo de concentración y recordando lo que le habrá dicho su abuela o su madre o su infancia o lo que sea escribió una cosa una obra de teatro un auto de Navidad precioso digo que es muy querido en esta casa porque la traducción al español del original la hizo un profesor dos profesores de esta casa y porque algunos profesores y porque esta obra la hemos representado aquí es preciosa bueno entonces en Barillona en este escrito hay un momento hay un narrador que va contando la historia y van saliendo los personajes no un narrador como en las tragedias griegas entonces habla de José y habla de la Virgen entonces miren cómo está mirando a la Virgen y cómo la describe la Virgen está pálida y mira al niño obviamente que acaba de nacer lo que habría que pintar en su rostro es un estupor ansioso que no sólo apareció una vez en un rostro humano puesto que el Cristo es su niño la carne de su carne el fruto de su vientre lo llevó nueve meses y le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre de Dios esto es lo que María está mirando en el niño lo llevó nueve meses perdón y en ciertos momentos la tentación es tan fuerte la de una madre que se olvida de que es Dios eso también nos pasa a nosotros lo envuelve en sus brazos y dice pequeño mío pero en otros momentos se queda suspensa y piensa Dios está ahí y se siente y ella se siente presa de un horror religioso por este Dios mudo por este niño aterrador puesto que las madres se sienten tan atraídas a veces frente a este fragmento rebelde de su carne que es su hijo y se sienten en exilio frente a esta nueva vida que se hizo con su vida y que está poblada de pensamientos ajenos profunda intuición de la maternidad pero ningún niño fue arrebatado tan cruel y rápidamente de su madre puesto que él es Dios y es sobre todo lo que ella puede imaginar y es una dura prueba para una madre sentir vergüenza de sí misma y de su condición humana frente a su hijo pero pienso que hay también otros momentos rápidos y difíciles en los que se siente al mismo tiempo que el Cristo es su hijo su pequeño y que es Dios lo mira y piensa este Dios es mi hijo esta carne divina es mi carne está hecha de mí tiene mis ojos y esta forma de su boca es la forma de la mía se parece a mí es Dios y se parece a mí y continúa el narrador y ninguna mujer ha recibido de la suerte a su Dios ha recibido la suerte de tener a su Dios para ella sola un Dios pequeño que se puede tomar en brazos y cubrir de besos un Dios cálido que sonríe y respira un Dios que se puede tocar y que vive también a los ateos les llega la luz del Espíritu Santo para escribir estas cosas entonces esto es lo que esta madre está poniendo en el altar es Dios si se parece a mí y mi leche se convertirá en sangre de Dios quien puede decir mejor lo que es la Navidad yo no ciertamente y el tercer personaje que es a quien está mirando María con esos ojos de madre y de esposa es José y que y que está haciendo José lo que nos decía Ángel José no está mirando ni al niño ni a María está mirando más arriba no una mirada perdida en el horizonte o perdida en el horizonte está buscando algo y ese algo no es algo es alguien como preguntándose y cómo voy a ser padre de este niño y a quien busca pues al padre verdadero al padre que puso a ese niño en el seno de su mujer al padre que por medio del Espíritu les ha dado a él y a ella ese hijo al único padre que tiene ese hijo entonces ¿qué busca José con esa mirada? lo que buscamos todos nosotros y lo que quisiéramos encontrar en esta Navidad un Dios al cual descubrir su rostro en Cristo porque es mi hijo y se parece a mí pues todos podemos decir nosotros es hombre y se parece a mí porque tiene carne como lo de cualquiera de nosotros entonces esa mirada de José que pide Dios que pide fe que pide poder mirar el mundo que le exige una misión el mundo que le ofrece una tarea impresionante ser padre de este niño y marido de esta mujer pues José tiene que agarrarse a algo porque él solo no puede y lo está buscando ¿cuál es la mejor forma de vivir la Navidad? pues así mirando arriba buscando el rostro de Dios padre o buscándolo en Cristo o buscándolo en la Eucaristía porque en la Eucaristía está todo Dios también el Padre y el Espíritu Santo están en la Eucaristía no solo Cristo Cristo en signo Dios total en la Eucaristía buscar el rostro de Dios y la presencia de Dios en la Eucaristía para decir mira mi vida Señor mira cómo está ahora cómo está mi vida cómo está mi familia cómo está la iglesia cómo está nosotros diríamos cómo está esta universidad y ven ven Señor Jesús porque te necesitamos y eso es lo que tú quieres porque para eso vienes entonces para no abundar más en esto que Ángel lo ha comentado muy bien solamente leo Bariona porque el narrador en la obra sigue ya ha dicho él cómo pintaría a María pero ahora dice y José dice yo a José no lo dibujaría no mostraría más que una sombra en el fondo del pajar y dos ojos brillantes pues no sé qué decir de José y José no sabe qué decir de sí mismo esa mirada que está mirando hacia arriba adora y es feliz de adorar y se siente un poco exiliado creo que sufre o sea ante tal cosa que tiene delante una mujer así y un hijo así creo que sufre sin confesárselo es hombre tiene que hacerse el fuerte sin confesarse su sufrimiento sufre porque ve lo mucho que la mujer a la que ama se parece a Dios lo cerca que está de Dios pues Dios ha estallado como una bomba en la intimidad de esta familia ojalá que estalle como una bomba en nuestro corazón y en la iglesia por eso está José absorto ¿no? asombrado José y María están separados para siempre por este incendio de luz y toda la vida de José imagino será para aprender y aceptar también la nuestra es para aprender y aceptar mis queridos señores le está hablando a los que asisten al acto al auto sacramental esta es la sagrada familia entonces también nosotros tenemos una vocación seamos hombres o mujeres Josefina estar en un segundo plano frente a lo que Dios va haciendo con nuestros seres queridos ese saber callar y aprender pero estando ahí ese saber aceptar el sufrimiento pero estando ahí y estando ahí mirando a Cristo y mirando a María entonces ahora podríamos nosotros ya olvidándonos un segundo del del cuadro de Rubnik del mosaico de Rubnik y cuando José bajó la mirada del cielo buscando Dios Padre y encontró la mirada de María como tantísimas veces habrá sucedido en ese matrimonio que habrá encontrado pues esto ¿no? esa mujer que se parece tanto a Dios de la que me distancia tantísimo pero está aquí a mi lado pero yo me quedo aquí no huyo con una falsa humildad y me quedo aquí haciendo lo que me toca aquello para lo que Dios me va a dar la fuerza y lo que me toca es este Dios encarnado encarnarlo en mi vida de nuevo apoyándome en Cristo Eucaristía apoyándome en María y pedir que el Cristo que se encarna en ese niño hijo de estos dos se encarne también en mi corazón y en la iglesia y es para que ahora como está aquí María Pérez de Ayala no me queda más que decir y terminar con el chiste de siempre y ese buey y ese asno somos Ángel Barahona y yo por designación del dedo divino de María que muy que muy caritativamente nos colocó en el pesebre de la Navidad así es que señores esta es la Sagrada Familia con el chiste y Gracias.